¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a una nueva edición de 4x4 Deportivo. Hoy ya no es que estoy sola porque José no viene. No vino nadie. Hay un trípode, yo lo voy a decir. ¿Vieron cuando muchas veces digo que atrás está lleno? Bueno, hoy no hay nadie. Hoy el camarógrafo, el productor, se fue a tomar un café porque me dijo que hacía mucho frío. Puso un trípode, tres luces y se fue. Así que, bueno, eso es lo que nos depara el día de hoy. Vamos a ver cómo sale el programa. Pero hay que seguir. Hay que ponerle primera porque nosotros estamos acá para compartir esta hora de todos los deportes de nuestra ciudad. Y vamos a arrancar con la primera nota, que es nada más ni nada menos esta actividad, que a mí ya saben todo lo que es artes marciales, es lo mío. Ya lo llevo tatuado. Pero en este caso no es taekwondo, sino que es judo. Y estuvimos hablando con el uno, con el uno de judo. Estuvimos charlando con Fernando Yuda, que, bueno, ya es muy reconocido dentro del ambiente. Fue entrenador de grandes competidoras que se conocen mundialmente. Así que estuvimos charlando con él. Vamos a estar hablando un mano a mano para que nos cuente, no que nos haga nada nosotros porque quedamos ahí en el piso de una, sino que charlemos un ratito y un poquitito de toda su trayectoria y todo lo que viene a partir de ahora en adelante. Así que nos vamos a la nota y ya venimos. Un artista marcial es el producto del arte marcial. Se supone que el arte marcial tiene ciertos elementos que te tienen que ayudar a mejorar, no solamente desde la técnica. Te tienen que ayudar a mejorar como ser humano, como persona. Enseñar el estilo que él me estaba transmitiendo a mí en Argentina. Para lo cual para mí fue un, digamos, un verdadero orgullo. Cuando le pedí a Lae Handián, cuando recién lo conocí, que quería aprender con él. ¿Está? Él me dijo, yo no enseño. Recién el día 30 me dijo, bueno, mañana vamos a hacer el bici turista. Y uno empieza a entender ahí la responsabilidad de tener que formar, ayudar, no solamente transmitir una técnica, sino que un sistema de educación, una filosofía. El artista marcial es una persona que trata constantemente de autosuperarse. Nunca hay un, hasta acá. Ahí comentabas que en el 91 empezaste a dar clases. Sí. ¿Cómo fue ese paso de haber sido alumno, o mejor dicho, bien, de haber sido alumno y haber recibido las enseñanzas, a tener que pararte del otro lado y ser vos el que imparta las enseñanzas a los alumnos? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste ese cambio? Yo la verdad que lo fui viviendo como una transición muy paulatina por este tema que te comentaba de que empecé a ayudar a mi profesor, empecé a dar clases. Después mi profesor tuvo que dejar, quedé yo con estas cuestiones. Y lo fui viviendo, es decir, daba clases, pero seguía con mi entrenamiento, mi competencia. Entrenamos con amigos. Obviamente me dejó muchas enseñanzas, porque por ahí, cuando uno es joven, tiene otra demencia, cree que las cosas son mucho más, tienen una forma determinada. Entonces, uno busca eso. Después, con el tiempo, se da cuenta de que a cada alumno le toca una enseñanza diferente, ¿no es cierto? Y que el proceso de enseñanza se genera entre el docente y el alumno y se va depurando y es propio y único. Pero bueno, eso me valió por ahí en esos primeros inicios, tener roces, cosas, con compañeros, que por ahí yo estaba de profe. Pero la realidad es que no lo viví de manera traumática. Seguía entrenando siempre, decía, de profesor y de alumno. Y me di cuenta que me gustaba el tema docente. Eso me signó yo, bueno, mi labor principal es ser docente. Entonces, la realidad es que no lo viví de manera traumática, pero sí me fue dando esa experiencia, herramientas, y el judo como formador de profesores, porque ese tema de ir de los cinturones, de ir cambiando de cinto en función de lo que vas aprendiendo, y cuando lo empezás a enseñar, es como que ese conocimiento se te fija, porque lo estás viendo desde la otra, desde el otro lugar. Entonces empezás a ver de qué manera lo enseñás, cómo armás, rústicamente en aquella época, cómo armás una didáctica, cómo ves el método pedagógico para llegar, y entonces también te estás enseñando vos mismo. Y nos pasa a los profesores, te debe pasar a vos también, que cada vez que enseñás, del alumno también aprendés. Mirá, justamente ahí venía ligada la siguiente pregunta, a propósito de lo que mencionás, y consiste en cómo sentís vos, personalmente, que aprendiste más en tu camino en el judo, como alumno o como profesor. Es decir, en los dos se aprende, y es necesaria una y la otra interactuar entre ambas, pero vos cómo crees que aprendiste más, cómo crees que te sirvió más, estar del frente o recibiendo. Indudablemente ahora tengo que decir que aprendí más como profesor que como alumno, por la cantidad de años. Claro, también va directamente con los años. Hace más de 30 años o 35 años que doy clase, no puedo decir que me consideraba profesor en aquella época. Hoy tengo otras herramientas, y desde hace unos años. Pero el tema es que uno pasa por la escuela primaria, por el secundario, por la facultad, pero yo siempre digo que en el lugar donde más aprendí es en el judo. Y tuve la suerte de tener maestros japoneses que vinieron de Japón directamente, y profesores que eran alumnos directos de japoneses. Y por ahí nosotros, cuando yo era chico, tenía que viajar para aprender un kata, que es una forma pura, ir a ver a maestros y volver, y tratarlos de volcar en el dojo nuestro. Entonces, todo ese proceso siempre fue muy bueno, porque la realidad es que como profesores nunca dejamos de ser alumnos, porque siempre aprendemos. Entonces, es un proceso que no termina nunca. Así que, realmente, creo que, indudablemente, uno aprende más como profesor, aunque, siempre digo esto, los docentes muchas veces no somos tan buenos alumnos. Cuando otro nos quiere enseñar con su didáctica, porque es como que queremos sentarnos en la comodidad. Entonces, yo contra eso peleo todos los días. Trato de actualizarme, trato de estar, trato de ver la óptica diferente, de cómo se puede hacer de otra manera, porque cuando uno dice, bueno, esto ya lo hice, bueno, pero si nosotros enseñamos como aprendimos, nos comimos 50 años de didáctica y de pedagogía y de avances. Entonces, creo que por eso tenemos que estar siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Y los años van cambiando y se van actualizando un montón de cuestiones, independientemente de lo tradicional que nosotros podamos ser en la enseñanza. Claro, porque cambian las cosas, pero también los momentos de vida, los momentos históricos, los momentos de los chicos, cómo está la sociedad, cómo la sociedad recibe lo que nosotros hacemos, nuestra percepción de las personas. Entonces, todo eso se va modificando y obviamente te cambia la forma de enseñar. Sin duda, sin duda. Fernando, recién en un momento nos comentabas de profesores que vinieron de Japón, que practicaste con profesores de Japón y con alumnos de profesores japoneses. ¿Tuviste la posibilidad de viajar a Japón a entrenar? Sí. En el año 2010 se hizo el campeonato mundial en Japón y nosotros fuimos, yo estaba de técnico de la selección, en ese momento, previo a los Juegos Olímpicos del 2012 y fuimos a entrenar a una universidad en Katsura y después fuimos a Tokio. Y en Tokio tuvimos la oportunidad de estar en el Kodokan, que es la primera escuela de judo que se fue mudando y ampliando. Es una escuela que tiene varios tatamis. En cada tatami se da una de las especialidades de judo, es decir, o la lucha de pie, o la lucha de suelo, o los katas. Entonces, bueno, tuvimos posibilidad de estar trabajando ahí y la verdad que fue muy enriquecedor. Uno siempre está en contacto con la cultura y de hecho yo convivo con muchos amigos míos que son hijos de japoneses de las colonias que Urquiza, que están acá cercanos. Y entonces el ir era un poco confirmar todo esto que uno iba aprendiendo toda la vida. Saber si era lo que uno estaba haciendo acá lo mismo que se hacía allá. Sí, claro. Nos ha pasado a todos lo mismo. Y agradecemos a Dieguito González que nos da todo el material de estos programas que son netamente de artes marciales. trayectoria, un camino, una vida, una gran vida, ¿no? Podríamos decir porque tiene todo, todo lo que uno tiene que saber de artes marciales lo tiene Diego y estos grandes programas donde muestran absolutamente todo con un mano a mano, con grandes figuras de lo que nos gusta a nosotros, que es pelear. Nos vamos a una tanda y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!